Gracias. Dos en plena pandemia y pone en valor la importancia que tiene para la Junta de Castilla y León el diálogo social. Es una clara demostración de que el diálogo unido al acuerdo se convierte en concertación, que el diálogo social es algo especialmente importante en esta comunidad y para mi Gobierno. Un diálogo en todos los ámbitos, pero un diálogo fructífero y útil al fin y a la postre. Gracias. Quiero agradecer muy especialmente a Comisiones Obreras, a la Unión General de Trabajadores, a la Confederación de Empresarios de Castilla y León, CECALE, junto a los miembros de la Junta de Castilla y León, encabezado por la consejera de Empleo e Industria, Carlota, amigo. Quiero agradecerles a todos su buena disposición. Estoy convencido de que han sido, como todas las negociaciones, complejas, difíciles, como el momento en el que estamos viviendo, que es un momento complejo, es un momento difícil. Pero vuelvo a insistir, considero que el diálogo social es un elemento, una herramienta útil, imprescindible y también algo irrenunciable. Si me apuran, en estos momentos de tanta incertidumbre da certeza. En estos momentos de tanta confusión lo que da es certidumbre. Y por eso creo que la Junta de Castilla y León, la UGT, Comisiones Obreras y CECALE hemos dado un ejemplo, desde luego, no solo en Castilla y León, sino para toda España. Este acuerdo fortalece la estabilidad, da solidez a las políticas de crecimiento y de creación de empleo y garantiza algo relevante en estos momentos. Genera un clima de paz social. Un diálogo que lo que buscamos es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de los trabajadores, de las pymes, de los autónomos, de los empresarios, especialmente de aquellos que peor lo están pasando y que se sienten más golpeados por la pandemia. ¿Saben? He dicho que hemos tenido este año tres acuerdos, uno previo a la pandemia. En marzo ya tuvimos en la primera ola un acuerdo que fue especialmente relevante. Quiero recordar, en estos momentos, lo saben, ha habido un centro de predicción económico, que es uno de los centros más prestigiosos, que dicen que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejor están resistiendo el impacto de la crisis económica derivada de la crisis de la pandemia. Hemos vuelto, por tanto, a llegar a un acuerdo, decir que ponemos en marcha varios bloques de medidas para amortiguar el golpe de la pandemia en la economía. Nuestra prioridad es proteger el empleo, reducir el impacto social, facilitar la recuperación, apoyar a los sectores que peor lo están pasando y, desde luego, que sea un punto de apoyo para ayudar a aquellos que están más afectados, que puedan seguir su camino, que puedan reflotar su negocio y puedan impulsarse en esa actividad económica. Vamos a continuar con el refuerzo sanitario y con las medidas de distanciamiento social. Pero vuelvo a insistir en una idea en la que he insistido especialmente, no es específicamente del plan de choque del diálogo social, pero tengo que insistir, solo la recuperación económica y social vendrá desde la seguridad sanitaria. Por eso hacemos tanto hincapié en la seguridad sanitaria, por eso estamos apostando por la seguridad sanitaria, por eso estamos teniendo y continuando como nuestro principal objetivo la apuesta por la sanidad en estos tiempos que estamos viviendo. Tengo que decir que es verdad que el análisis epidemiológico en general en la comunidad autónoma parece que la curva se está ralentizando, que se están estabilizando los datos, pero es verdad también que posiblemente puedan seguir subiendo los datos a nivel hospitalario. Eso, bueno, pues la Consejería de Sanidad y la consejera más específicamente da la información más puntualmente. Con este acuerdo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con este acuerdo lo que hacemos es dar cumplimiento al pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social que firmamos en junio con prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario. Este plan de choque, por tanto, viene a dar cumplimiento a ese acuerdo de las fuerzas políticas, cumplimiento al pacto por la recuperación, algo que para nosotros es especialmente relevante e importante. Fíjense, el plan de choque contempla más de 82 millones de euros. Está repartido entre 27 líneas dirigidas a distintos colectivos y sectores, de modo muy especial a la hostelería, al comercio y a otros sectores del ocio que han recibido con dureza el golpe de la pandemia. Cuenta, por un lado, líneas específicas o preferentes que suman 21.400.000 euros para la hostelería, algo que hay que destacar. El plan de choque, por tanto, es uno de los objetivos fundamentales apoyar a los sectores que más están sufriendo y, en especial, la hostelería, 21.400.000 euros. Y esto es complementario con las líneas de crédito y liquidez en las que está trabajando la Junta de Castilla y León. En los próximos días anunciaremos más medidas complementarias. Y también es perfectamente compatible con exigir al Gobierno de España un plan de recuperación, de choque, de reestructuración del sector del turismo y de la hostelería en nuestro país, en el que tenemos que colaborar las comunidades autónomas. Es algo especialmente relevante y queremos que el Gobierno de España dé un paso al frente. Lo venimos pidiendo desde el mes de abril. Hemos insistido en todas y cada una de las videoconferencias o conferencias presenciales que hemos tenido con el presidente del Gobierno de España. Y ahí no nos apartamos, desde la Junta de Castilla y León, de colaborar con el Gobierno de España. Por tanto, en este plan de choques, 21 millones de euros dedicados especialmente a la hostelería. En segundo lugar, vamos a trabajar en una línea específica para generar crédito y liquidez para las empresas, especialmente para la hostelería. Y en tercer lugar, pedir un plan de choque al Gobierno de España para la reestructuración, rescate y apoyo del sector del turismo y de la hostelería. También estamos trabajando en este plan de choque. Se han aprobado líneas de liquidez y crédito con avales, aplazamientos de pagos con intereses a coste cero, para compras de proveedores. En fin, son muchas las medidas en estos 21 millones de euros. Como digo, también alojamientos turísticos, mantenimiento del empleo. Van a tener la información puntual y detallada, no solo del pacto que hemos firmado virtualmente, sino también la nota de prensa que se les facilitará a continuación de esta rueda de prensa. Y, por supuesto, si quisieran algún tema más específico y puntual que no pueda contestarles yo, está la consejera y todo su equipo a su disposición a partir de la finalización de esta reunión. Estamos hablando, por tanto, también de líneas de apoyo y líneas destinadas a proteger y fomentar el empleo para la contratación de desempleados en el ámbito local a través de ayuntamientos y diputaciones, preferentemente aquellos parados de larga duración, que hayan agotado sus prestaciones, las mujeres, los desempleados que tengan cargas familiares. Son 20 millones de euros los que vamos a destinar a esta línea. También los complementos para los trabajadores afectados por ERTE, para la contratación de personas desempleadas y sustituir trabajadores afectados y facilitar la conciliación, para financiar convenios especiales suscritos con la Seguridad Social por trabajadores de más de 55 años. Otras líneas que están destinadas a facilitar también a las empresas y a los autónomos inversiones en formación, en digitalización para mejorar la competitividad y la modernización de sus empresas, de sus negocios. Para ir concluyendo, creo que este acuerdo es un buen acuerdo. Creo que en época de crisis el diálogo social se hace más importante. El diálogo social sigue funcionando en Castilla y León. Podemos sentirnos orgullosos, todos, toda la sociedad de Castilla y León, porque hemos dado hoy un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Es verdad que en las reuniones de trabajo ha habido propuestas alternativas, pero este es el acuerdo que necesita Castilla y León. Este es el acuerdo que necesita la sociedad de nuestra tierra, que necesita la sociedad de nuestra tierra para proteger el empleo, que necesita la sociedad de nuestra tierra para ayudar a los autónomos y a los empresarios a continuar adelante. Es una situación compleja y difícil, sin duda, pero tengo que decir que estamos todos poniendo de nuestra parte para salir adelante. Vuelvo a insistir en la necesidad de exigir al Gobierno de España medidas decididas de apoyo a los sectores más afectados. Hablaba antes de la hostelería, pero no estamos ante un problema que sea exclusivo de una Administración o de otra y por eso es fundamental que en este proyecto de recuperación de la hostelería en su conjunto todas las Administraciones públicas colaboremos, el Gobierno de España, las Administraciones locales y también las Administraciones autonómicas, dentro de las posibilidades económicas y presupuestarias que tenemos y también dentro del ámbito competencial. Por mi parte, nada más. Quedo a cuantas preguntas deseen formular, porque estaré especialmente atento, pero mis últimas palabras. El diálogo social sigue más vivo que nunca. Estamos trabajando ya en el acuerdo, la renovación del acuerdo por la competitividad. En los próximos días vamos a empezar, cuando digo en los próximos días me refiero a esta semana, se va a empezar la negociación de la Estrategia Regional de Empleo. En fin, son muchos los ámbitos en los que venimos trabajando y en los que vamos a seguir trabajando y que, por supuesto, tendrán su reflejo en el ámbito presupuestario del próximo año. Si quieren realizar preguntas, como siempre, estoy a su disposición, que me imagino que la realizará Ana, como siempre. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Vamos adelante con ello y abrimos, a partir de este momento, el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia esta mañana. Vamos a comenzar con Roberto Mayado, de Onda Cero Radio. Adelante, Roberto, cuando quieras. Sí, hola. Espero que me escuchéis. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, presidente, quería preguntarle. Habló usted de la ayuda de la hostelería, los 21,4 millones de euros. No sé si con esto dan ustedes por satisfecho las líneas para este tipo de sectores o se plantean de cara a futuro, en función de lo que vaya pasando, pues incluso poder ampliar estas líneas, si fuera necesario. Creo que lo importante es hacer bien las cosas. Aquí hay líneas importantes de la hostelería, son 21.400.000 euros, línea de apoyo a la hostelería hasta 3.500 euros para aquellos que reinician su actividad y al menos mantienen un 30% de trabajadores. Pueden recibir el apoyo hasta 3.500 euros de distintas cuestiones. En fin, hay otras líneas de ayuda a la hostelería, pues bonos para fomentar la pernoctación en Castilla y León, la adquisición de equipamientos para montar las terrazas en este periodo, compra de, por tanto, de material como cortavientos, estufas, toldos o sombrillas, estos elementos imprescindibles. También pueden financiarse con estas líneas la compra de equipamientos de protección colectivo e individual, en fin, son muchas las líneas en las que venimos trabajando. Aparte del plan de choque, le estoy diciendo que estamos trabajando en una línea con Iberaval, en los próximos días informaremos sobre ello para mejorar las líneas de crédito y de financiación. Me van a permitir que sea extremadamente prudente porque estamos trabajando y ya les informaremos especialmente. Y, en tercer lugar, creo que el Gobierno, de la mano de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, tiene que hacer un plan de rescate, de reestructuración, de apoyo al sector en el que, vuelvo a decir, las comunidades autónomas, en primer lugar, la Junta de Castilla y León estará al lado de un sector tan golpeado como es la hostelería y los trabajadores. La siguiente pregunta la realiza César Aldecoa de Es Radio Castilla y León. César, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, presidente. El Partido Socialista valoraba ya este acuerdo hace un rato y hablaba Luis Tudanca de 10 millones destinados a la hostelería que se traducirían en 83 euros por trabajador. Quería preguntarle por esta cifra en concreto, el dinero que va a llegar a cada trabajador, a cada hostelero, si es correcta esos 83 euros y si no lo es, ¿cuánto va a llegar exactamente a cada hostelero y si es una cantidad suficiente para un sector que está muy afectado en estos momentos porque está cerrado? Mire, esta es la primera de las cantidades destinadas al sector hostelero y turístico, la primera de las cantidades. Vuelvo a decir que es fundamental también otras líneas de trabajo en la que se mejore el crédito y la liquidez a este tipo de sectores. Ya hablaremos de eso en otro momento. El sector hostelero y turístico dentro del diálogo social y el plan de choque. Hemos llegado a 21.400.000 euros. Lo que queremos son distintas líneas, no les voy a aburrir detallando cada una de las líneas, van a tener la información precisa. Consideramos que dentro de este diálogo social en el que está CECALE, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y la Junta de Castilla y León a través de la Consejera de Empleo e Industria, creo que es al menos un primer punto de arranque y de inicio. Analizaremos la situación. Creo que si uno contempla el panorama de otras comunidades autónomas, podemos darnos cuenta como estamos dando un golpe económico importante. Probablemente no sea suficiente. Tendremos que hacer un esfuerzo en el futuro. Iremos analizando y evaluando esta realidad. Es el turno ahora de Eva Marín de la cadena SER. Eva, cuando quieras, adelante. Sí, hola, buenos días a todos. Hola, presidente. Sobre todo, quería saber, estamos hablando de unas cantidades importantes, ¿cuándo se van a empezar a hacer efectivas para, o sea, ¿cuándo va a llegar a cada uno de los sectores que van a poder solicitar estas ayudas especialmente al sector hostelero? ¿Cuándo van a ser efectivas? Eva, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, de eso hemos hablado también en la reunión, se ha alargado un poco más de lo esperado porque ha sido un diálogo ameno, fructífero y también cordial con los secretarios generales de la UGT y de Comisiones Obreras y el presidente CECALE. Y una de las cuestiones en las que hemos estado hablando es que la Consejería de Empleo está trabajando de manera ágil para que cuanto antes esto sea una realidad. Bueno, yo tampoco me atrevo en estos momentos a decir una fecha pero sí que tenga todo el mundo claro y especialmente los empresarios de la hostelería, los trabajadores que están en la hostelería que estamos pendientes y que vamos a ser ágiles, la mayor agilidad en estos momentos. Damos paso ahora a Carolina Tabanera de Cadena COPE Castilla y León. Carolina, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Simplemente los hosteleros han muerto hoy a concentrarse. Piden algún tipo de unión con usted o alguien de su equipo para que se les explique los detalles de este plan. Yo no sé si tienen previsto algún encuentro con ellos. Muchas gracias, nada más. Me gustaría es que creo que se refiera a los hosteleros pero es porque me quede claro porque se ha cortado un momento la comunicación. Carolina, simplemente es sí o asientes. Venga, pues adelante entonces, sí. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Carolina. Por supuesto, la negociación del día a día cotidiana la lleva la directora general de turismo, el consejero de cultura y turismo. Tienen reuniones prácticamente todos los días. En los próximos días si fuera necesario, por supuesto, desde el presidente todo el equipo económico de la Junta de Castilla y León está a su disposición para tener cuantas reuniones fueran necesarias. La semana pasada fui testigo como varios consejeros, empezando por el consejero de cultura, tuvieron conversaciones con el presidente regional y con distintos presidentes provinciales para consultar la toma de decisiones que adoptamos el martes. Por tanto, el diálogo es una seña de identidad, lo hablaba al inicio de mi intervención, no solo es el diálogo social, sino el diálogo con los sectores afectados. Lo está haciendo la directora general, lo está haciendo el consejero de cultura y turismo y si fuera necesario, por supuesto, las puertas de mi despacho están abiertas para todas las personas de Castilla y León y, desde luego, también para los sectores en crisis, para el sector de la hostelería de nuestra comunidad autónoma, que, como todo el mundo es consciente, no solo este sector, hay algunos otros sectores que también están sufriendo el cierre por las circunstancias sanitarias en nuestra comunidad autónoma. Avanzamos y nos vamos ahora hasta Castilla y León Televisión. Allí tenemos a Rubén Hernández. Rubén. Hola, buenos días. El presidente nos ha dicho que este plan demuestra que se está cumpliendo el pacto para la reconstrucción firmado con los partidos, sin embargo, en los últimos días, en las últimas horas especialmente, se han agravado las críticas desde la oposición, especialmente desde el Partido Socialista. No sé si la Junta va a hacer algo para intentar acercarse y recuperar ese diálogo que los socialistas han roto en algunos ámbitos bastante importantes ahora mismo. Mire, lo he dicho en mi intervención. En junio, pactamos con las fuerzas políticas desde la Junta de Castilla y León una hoja de ruta que consideramos no solo muy positiva, sino que nos va a guiar en nuestras actuaciones presentes y futuras. Es algo que tenemos que valorar, por tanto, positivamente. Tengo que decir también que ese acuerdo que fue un ejemplo en toda España, no solo pionero, sino por la práctica totalidad del apoyo que tuvo en las Cortes de Castilla y León es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos en Castilla y León y no lo hablo como presidente del Gobierno que consiguió ese acuerdo, sino es un ejemplo de lo que nos piden las personas de Castilla y León. Dialogar, entendernos, ponernos de acuerdo en algo tan especial y tan importante como es la lucha contra el virus y contra la pandemia y la recuperación económica y social que viene después. Es verdad que parece que al Partido Socialista le ha dado miedo el pacto, que no es la forma habitual la de pactar con el Gobierno, no se siente cómodo porque no es su forma habitual de actuar y, bueno, yo lo que tengo que decir es que tienen que abandonar esa situación de pensar en sus cuestiones de partido, en sus intereses políticos. Creo que esto de estar en esta actitud de oponerse a todo, que es la forma más habitual, la forma más cómoda de hacer oposición y la, como he dicho, la más habitual por parte del Partido Socialista, lo debe rechazar. Lo que sí puedo decir es que desde la Junta de Castilla y León vamos a cumplir lo pactado. De hecho, este plan de choque para proteger el empleo y pactado con los agentes sindicales y económicos es un ejemplo de que seguimos esa hoja de ruta, de que vamos cumpliendo lo que pactamos con las fuerzas políticas y vamos desarrollando con los sectores implicados. Damos paso ahora a Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Óscar. Hola, buenas, buenos días. Una primera aclaración porque al no disponer de los acuerdos me entra la duda si nos puede aclarar tal y como plantea algunas de las medidas del plan de choque son para la actividad, para retornar a la actividad. Entonces, al ser un plan de choque no sé cuánto dinero está destinado a este fin de recuperar la actividad porque, claro, si los establecimientos están cerrados difícilmente se podrán beneficiar de eso. tiene que ver con las negociaciones que se mantienen en el ámbito sanitario. Ayer hubo mesa sectorial. Parece que va a ser usted, el presidente de la Junta el que va a firmar un acuerdo para cambiar las condiciones en las que desarrollan los trabajadores su trabajo. No sé qué pueden esperar los sanitarios del presupuesto que están a punto de presentar en este tipo de materias si de algún modo en el ámbito del salario se les va a trasladar económicamente eso de lo que se quejan, de que hay agradecimientos pero les falta una mejora en las condiciones para no sentirse desbordados como plantean. vamos a ver respecto del plan de choque decir que la línea de apoyo del sector hostelero y turístico son 21.400.000 euros la línea de apoyo a la hostelería la recuperación de la actividad son 5 millones de euros y luego vuelvo a insistir no está en este plan pero vendrá en los próximos días la línea de crédito y de liquidez para el sector. En segundo lugar respecto de la situación que me habla usted de los profesionales de la sanidad en su conjunto estamos viviendo una situación absolutamente excepcional yo creo que cualquiera que tenga uso y razón se da cuenta que en democracia no hemos vivido una situación igual probablemente no hayamos vivido una situación igual desde que se creó el sistema nacional de salud que como saben está muy bien valorado por las personas de Castilla y León y no solo está muy bien valorado por las personas de Castilla y León sino que sienten que la sanidad de Castilla y León es mejor que la sanidad que hay en otras comunidades autónomas esa es una realidad un hecho incuestionable pero es verdad que la situación de la pandemia hace que nos tengamos que adaptar en su lucha contra este virus y tendremos que tomar decisiones las estamos tomando hemos visto como hemos tenido que adoptar medidas restrictivas para las personas y para la actividad económica para proteger la vida y la salud de las personas y tendremos que tomar también medidas que cambien de manera temporal durante la situación de la lucha contra la pandemia las condiciones de trabajo del personal sanitario esto es algo en el que en estos momentos estamos negociando estamos dialogando desde la Consejería de Sanidad efectivamente parte de ese ámbito competencial se ha modificado por el estado de alarma y parte de esas competencias se le atribuye al presidente de la Junta que las tomaremos siempre pensando por supuesto en el personal sanitario pero en algo mucho más importante que son los pacientes que es la salud que es la protección de la vida de las personas de nuestra comunidad autónoma por tanto hay una situación excepcional y nos tenemos que adaptar todos a ella en segundo lugar en esta adaptación tendremos que modificar las condiciones de trabajo de los profesionales de sanidad lo haremos desde el diálogo desde el equilibrio desde el entendimiento desde ser capaces y conscientes de que todos tenemos que adaptarnos y también desde el reconocimiento mucho más allá del reconocimiento y de las palabras públicas sino también el reconocimiento en otros ámbitos que no corresponde a esta rueda de prensa explicar sino en las mesas de negociación las mesas sectoriales La siguiente persona en intervenir y hacer su pregunta es Beatriz Consuegra de la agencia Europa Press Beatriz Hola buenos días presidente usted hablaba de un golpe económico para el sector sobre todo para la hostelería me gustaría saber ahondando en la pregunta de mi compañera Bamarín si se va a materializar este año ese golpe económico o si vamos a tener que esperar a que haya presupuesto en 2021 Máxime cuando se cuenta con el precedente de los ERTE que según la oposición no ha llegado ni un solo euro a los trabajadores y por otra parte durante su rueda de prensa el gobierno ha anunciado que va a rebajar el IVA a las mascarillas el próximo martes también me gustaría que lo analizase muchas gracias vamos a ver para este plan de choque no es necesario tener aprobado los presupuestos que siguen su curso de elaboración decir que por tanto esto está pendiente de la aprobación de las bases de convocatoria y que una vez que se publiquen podrán acceder y se podrán ir pagando a los beneficiarios respecto al IVA de las mascarillas o la reducción por parte del gobierno del IVA de las mascarillas me alegro que el gobierno de España rectifique y que dé la razón a las comunidades autónomas entre otras Castilla y León o Galicia me acuerdo que el presidente Feijó era uno de los que más insistía en este asunto también yo como presidente de Castilla y León hemos pedido reiteradamente la rebaja del IVA de las mascarillas por tanto me alegro que el gobierno rectifique y dé la razón a las comunidades autónomas que veníamos pidiendo la rebaja de la mascarilla porque es un sector o mejor dicho es un instrumento útil para la vida cotidiana imprescindible yo creo que cuando se anuncian rebajas de impuestos son buenas noticias en general para todos en la agencia en la agencia de noticias y cal tenemos a visitación Andrés adelante cuando quieras sí hola buenos días yo quería incidir en la financiación de este plan si nos puede precisar con qué recursos se va a financiar también quería incidir ha dicho que se va a agilizar y quería incidir a ver si antes de finales de año prevén que estén convocadas todas las líneas y cuánto podrían ejecutar antes de finales al final de año ante las demandas del sector y luego en el ámbito nacional insiste en pedir un plan al gobierno creo que se han dirigido por carta no sé si nos lo puede confirmar que es así y si han tenido alguna respuesta del gobierno y por último ha dicho que el diálogo social está más vivo que nunca y le quería preguntar si se han superado las diferencias que se han mantenido en estos últimos meses gracias bueno tres preguntas en una bici muchas gracias por las tres preguntas convocatoria si va a estar antes de final de año lo que queremos es hacerlo con la mayor rapidez posible lo vamos a financiar con los presupuestos o mejor dicho con las cantidades que están a disposición de en algunos casos de la bueno en general de la Junta de Castilla y León residenciado los créditos en distintas consejerías efectivamente nos hemos dirigido al gobierno de España para pedir ese plan de rescate ha habido varias cartas a la ministra e insistiremos en esta idea porque nos parece fundamental tiene que haber un plan como se le quiera denominar rescate reestructuración de apoyo de ayuda como se le quiera denominar y es fundamental que el gobierno de España lidere coordine la labor también de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales cada uno en función de su capacidad presupuestaria pero también las comunidades autónomas ya no digo desde un punto de vista económico pero también desde otro punto de vista normativo están más en contacto y pueden facilitar la vida del sector de la hostelería agilizando o facilitando o ampliando la implantación de terrazas en la vía pública y la última pregunta si me la puede refrescar visitación bici adelante cuando quieras sí ha comentado que el diálogo social está más vivo que nunca sí 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 gracias es que había puesto aquí solo di y se me había olvidado ya qué significaba di di diálogo social mire el diálogo social está vivo porque el diálogo social en qué consiste consiste en discutir presentar propuestas alternativas a las propuestas seguir debatiendo seguir dialogando en ningún momento se ha roto en ningún momento hemos llegado a una situación en la que alguien se haya levantado de la mesa habrá podido haber declaraciones en un sentido o en otro pero creo que las declaraciones en general de todos los que forman parte de la mesa del diálogo social han sido siempre correctas colaboradoras y constructivas eso hay que decirlo tanto dentro como fuera quienes han estado siempre haciendo de profetas del desastre son los que una vez más hoy se han vuelto a equivocar el tercer acuerdo que hemos firmado desde la Junta de Castilla y León en este año han sido innumerables las reuniones que ha tenido la consejera de empleo otros miembros del gobierno el vicepresidente el consejero de economía el de fomento la consejera de familia la consejera de educación en fin podría seguir relatándolo yo también he tenido distintas reuniones de trabajo por tanto el diálogo social que es una seña de identidad no de la Junta de Castilla y León o de los representantes sindicales o empresariales es una seña de identidad de Castilla y León está más vivo que nunca y eso no quiere decir que no discrepemos en algunas ocasiones que no se presenten alternativas o haya propuestas distintas hemos sido capaces este acuerdo este acuerdo que hemos firmado virtualmente hoy es el acuerdo de Castilla y León no es el acuerdo del gobierno no es el acuerdo de los empresarios no es el acuerdo de los sindicatos es el acuerdo de Castilla y León para proteger el empleo es el acuerdo de Castilla y León para relanzar e impulsar la actividad económica de futuro es necesario pero no es suficiente tendremos que seguir trabajando lo he dicho antes con otros sectores tendremos que seguir trabajando con otro en otros ámbitos de actuación tendremos que seguir trabajando exigiendo al gobierno de España y pidiendo a las entidades locales colaboración en el sector de la hostelería aunque no solo vamos a dar paso a continuación a Alessandra González del digital Noticias Castilla y León adelante Alessandra hola buenos días presidente queríamos saber qué mensaje lanza a los empresarios a los autónomos y trabajadores que a pesar de todas estas ayudas que está anunciando la junta llevan ocho meses pues en una situación límite y además se quejan del abandono de la administración regional muchas gracias bueno vamos a ver yo lo primero que tengo que decir a todo el mundo es que insistir en lo que he dicho antes estamos viviendo una situación límite efectivamente estamos viviendo una situación excepcional en la que han sido miles de personas de compatriotas de paisanos de nuestra tierra que han perdido la vida que se han visto afectados eso es una situación que es real y ese es el objetivo prioritario la lucha contra el virus y eso lo tenemos que conseguir desde la unidad desde la unidad política institucional y social y también tenemos que entender que la recuperación económica solo llegará desde la seguridad sanitaria y esa recuperación económica vamos dando pasos escuchando a los distintos sectores escuchando y acordando con los distintos sectores con todos los sectores estamos haciendo un esfuerzo importante vamos a ver yo puedo entender en un determinado momento lógicamente el disgusto de un determinado empresario o de varios empresarios o de un sector de nuestra comunidad autónoma son medidas duras difíciles soy consciente que son medidas también a veces impopulares pero lo estamos haciendo para proteger la salud y la vida de las personas de Castilla y León y porque solo así podremos apostar por una recuperación económica y social sostenible en el tiempo nos quedan cinco intervenciones la primera de ellas es la de Alba Camazón de Otro Digital eldiario.es Alba hola buenos días presidente yo quería preguntarle si nos podría concretar un poco en grandes bloques aparte de esos 21 millones a hostelería y turismo dónde van a ir y también quería ver si nos podría concretar estos fondos que va a sacar de créditos extraordinarios o de dónde van a salir un poco porque hablamos de 80 millones de euros un poco de dónde van a salir si nos podría concretar un poco más gracias mire para el sector hostelero y turístico 21 millones 400 mil euros para el fomento de la contratación que va a ir fundamentalmente orientada a las administraciones locales a las entidades locales ayuntamientos y diputaciones fundamentalmente van a ser 20 millones de euros ayudas a los trabajadores enerte y desempleados serán 7 millones de euros programas de reactivación del consumo y de apoyo al comercio cultura actividades feriales y otros sectores van a ser 12 millones 200 mil euros para la formación y transformación digital que lo mencionaba en mi intervención vamos a destinar 10 millones 300 mil euros y en otras líneas de financiación decía también en mi intervención son 11 millones 400 mil euros damos la palabra ahora a Ricardo García del mundo de Castilla y León Ricardo sí la palabra a Ricardo por concretar una pregunta que me había dicho Alba vamos a ver los créditos están residenciados en las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León y de ahí es de donde van a salir esos créditos esos recursos económicos al final son recursos de los contribuyentes de Castilla y León en algunos casos vendrá de la Consejería de Empleo en otros casos vendrá de la Consejería de Economía y Hacienda en otros casos será de la Consejería de Cultura y Turismo y en otros casos podrá ser de otra consejería Ahora sí Ricardo García del Mundo de Castilla y León Hola buenos días presidente mi pregunta va un poco en la línea de ha comentado usted que esos 21,4 millones de euros van a ir destinados en ayudas a la hostelería pero también en ayudas al comercio ha comentado usted en qué líneas podrían afectar al sector hostelero pero me gustaría si pudiera también concretarnos aunque fuese a grosso modo en qué líneas se va a centrar también en el sector del comercio gracias pues mire hay otros programas de reactivación de consumo y apoyo al comercio cultura actividades feriales y otros sectores son 12 millones 200 mil euros los que se van a destinar luego para en general para todos los trabajadores enerte y desempleados son 7 millones de euros esto es una línea en general la de fomento de la contratación va orientada específicamente para las entidades locales y también para la formación y transformación digital donde claramente el comercio tiene mucho por el que apostar son 10 millones de euros luego hay otras líneas de financiación abiertas a todas las a todos los sectores empresariales de 11 millones 400 mil euros damos la palabra ahora Isabel Jimeno del diario ABC Isabel adelante hola buenos días presidente ha hablado en su intervención y en otras ocasiones se ha hablado de que se quería o se buscaba que Castilla y León saliese menos perjudicada de esta crisis no sé si lo sigue manteniendo que va a ser así posible después de este criticado nuevo cierre de la hostelería dado el impacto que tiene no sólo en los más de 30 mil trabajadores directos que da el sector sino en otros tan importantes aquí en Castilla y León como la agricultura y la agroindustria no sé si mantienen que vamos a salir mejor o menos mal de esta crisis después de este criticado cierre bueno gobernar es tomar decisiones y hemos tenido que tomar decisiones en una situación como la que estamos viviendo si tomáramos decisiones pensando sólo en el aspecto médico o pensando sólo en el aspecto económico o pensando sólo en el aspecto social yo creo que nos equivocaríamos el gobierno lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es escuchar a todas las partes y sectores implicados escuchar a los expertos que son los que nos indican el camino que tenemos que seguir en algo que ha insistido la consejera de Sanidad en muchas ocasiones y yo vuelvo a decirlo aquí la ciencia al servicio de la política para tomar decisiones las decisiones que estamos tomando en Castilla y León no deben estar muy desencaminadas cuando pues desde Australia y Nueva Zelanda pasando por Inglaterra continuando por Bélgica Holanda Alemania Francia no nos olvidemos de algunos estados de Estados Unidos como el estado de Nueva York han hecho cierre del sector de la hostelería por tanto esto es una realidad a nivel internacional si analizamos el panorama de las comunidades autónomas comprobamos que esas comunidades autónomas que están en una situación epidemiológica muy parecida a la de Castilla y León están tomando decisiones de esas características o incluso mucho más duras que no solo afectan al cierre de la hostelería por tanto creo que las medidas son las equilibradas y adecuadas para proteger la salud y la vida de las personas y también equilibradas para apostar por una recuperación económica y aquí entro en la segunda parte de mi reflexión el centro de predicción económico ha hecho público un informe hace tan solo unos días en los que decía que Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor va a afrontar la crisis económica que genera la pandemia por tanto si el centro de predicción económica está diciendo eso y otros indicadores económicos están viendo como Castilla y León cae menos en su decrecimiento del Producto Interior Bruto o tiene cuatro puntos menos de paro respecto de la media de España yo creo que siendo una situación complicada que a nadie le agrada se lo puedo garantizar estamos en mejores circunstancias y condiciones que otras comunidades autónomas para afrontar esta crisis y para recuperar con mayor fuerza y no solo lo vamos a hacer con mayor fuerza sino que queremos estar en el pelotón de cabeza de la recuperación económica en nuestro país Penúltima pregunta la fórmula Javier Blanco del periódico La Razón Javier Hola buenos días presidente mi pregunta es que este plan de choque estas ayudas van a llegar a todos o se va a priorizar y por otro lado a cuántas personas cuánto empleo pretenden mantener con estas ayudas o cuántos empleos se pretenden crear muchas gracias nuestro objetivo es que estas ayudas tengan un carácter general intentar llegar al mayor número posible de empresas de empresarios proteger el mayor número posible de empleo analizaremos cuando concluyan ahora tenemos que desarrollar el trabajo de la publicación de las bases de la convocatoria y luego una vez presentadas las solicitudes ver cuáles son las que han funcionado bien cuáles las que han funcionado mejor o cuáles las que no han funcionado tan bien tendremos que hacer un análisis con posterioridad y de cara al año que viene analizar la situación económica y de empleo en nuestra comunidad autónoma Y cerramos el turno de preguntas con Ángel Blanco del norte de Castilla Ángel Hola buenos días bueno desde la dificultad de tener que hacer la última pregunta después de ya las de todos mis compañeros quería preguntarle si cree que la credibilidad de estos acuerdos puede estar tocada cree que los ciudadanos y los destinatarios de las ayudas pueden bueno estar un poco dubitativos sobre su cumplimiento cuando hemos visto como decía antes Beatriz anuncios anuncios como los de los complementos de los ERTE que se firmaron en marzo y estamos en noviembre y no se han ejecutado y se habla recurrentemente de líneas que no se que no se completan que no cuyos fondos no se gastan y no se recolocan en otras tampoco gracias vamos a ver la respuesta es obvia claro que creo en este acuerdo y claro que creo que vamos a cumplir con este acuerdo y claro que creo que lo que hemos firmado se va a cumplir por supuesto es verdad que en otros tiempos los acuerdos se evaluaban vivimos en una situación excepcional que ha condicionado todo lo anterior los acuerdos se firmaban a principios de enero se evaluaban en el otoño y se volvían a firmar los acuerdos del año siguiente en enero-febrero aproximadamente este año hemos firmado tres acuerdos con carácter general tres acuerdos en enero-febrero el primero y durante la pandemia en marzo finales de marzo y ahora el segundo acuerdo en la pandemia por tanto la situación excepcional hace que el tiempo la premura la negociación a veces la ansiedad de necesidad necesidad de de sacarlo lo antes posible a veces lo que ha hecho ha sido ralentizar el trabajo administrativo yo pido en estos momentos un poquito de confianza en la consejera la confianza en el en el equipo que tiene tiene las ideas claras sabe cómo hacer las cosas está llevando las negociaciones a buen porto con los sindicatos con los empresarios y yo creo que se van a ir cumpliendo se van a sacar las bases de convocatoria con agilidad y estoy convencido que una vez que termine la ejecución de todas estas convocatorias se haga una evaluación global del plan de marzo de este plan para poder trabajar en la estrategia regional de empleo que será el próximo viernes el acuerdo de competitividad industrial y si fuera necesario algún acuerdo complementario más de cara al ejercicio presupuestario del año que viene gracias a todos concluye aquí la rueda de prensa gracias